Hay muchísima gente, cuando he hecho los vídeos estos, hay mucha gente que en los comentarios le pone No, es que hay un polígrafo y si les pillan, no sé cuánta pasta, ¿no? Sí, 10.000. Una multa muy grande. Vamos a ver, lo primero, no todo el mundo pasa a polígrafo. No. A lo mejor hay 10 y cogen a 1. Eso es lo primero. Y lo segundo, el polígrafo no es fiable. Pero el polígrafo no es fiable ni en el tema de un juicio. Ahora mismo no es una prueba legal, es una prueba que puede ser, pero no puede condicionar porque se ha demostrado que simplemente alguien que sepa calcular lo que es su ritmo cardíaco o calculando lo que es el sodio para el tema de lo que son de las pulsaciones, simplemente lo puede pasar. Mira, cuando yo competía, a mí el brazo, cuando es todo seco, seco, es natural, me medía 35-36 centímetros. Que eso no es nada, tío. Hay chicas que tienen más brazos. Sí, que lo tienen más. Que tienen más brazos, ¿vale? Cuando digo seco, seco, me refiero a que tengas venas por los hombros, por el pecho. Claro, que esté seco para competir. Que te pones tinta y subes. Eso es. Mi brazo me medía 30 y pico centímetros, 36-37. Y yo a día de hoy, ahora mismo, a lo mejor me mide 43. Y una de las cosas llamativas, ahora que estamos hablando de competiciones naturales y tal, si ves lo que es la evolución, por ejemplo, de la Asociación de Culturismo Natural, ¿vale? Yo con Roberto le he hecho varias entrevistas, aunque sabemos que discrepamos y tal, pero bueno. Roberto, el hombre este mayor, ¿no? Roberto Amorosí. Le sigo yo, creo, en Instagram. Sí, en la Escuela de Culturismo. Tú lo ves, y a ver, lo que es la evolución de la escuela, que se pueden ver fotos y tal, en los inicios sí que veas gente, lo que te hizo, que están... Yo tengo amigos que han competido allí, muy delgados. Muy, muy delgados. Pero luego llegó un punto como que pasaron. Como para tener a lo mejor más publicidad. Hay gente muy grande. Ya, no vamos a mencionar nombres, pero hay gente que no tiene sentido. ¿Sabes qué pasa? Que quien hizo la ley hizo la trampa. Claro. Eso está así. Y toda la vida, pero con todo, no solamente con el culturismo, sino con la vida en general. Tú, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, al ser de los primeros youtubers que tuvo mucha repercusión... Y al día de hoy, ser youtuber o no, pues eres uno más. Eres un mindundia al final, a no ser que seas, yo que sé, un tío de un millón dos millones. No, que seas Ibai, o sea, que dices, vale, bueno, se la saca y ya está. Pero en ese momento tener a lo mejor 70, 80, 100 mil suscriptores era la puesta. No, era un número, claro. Era grande, tío. Entonces yo tenía amigos íntimos de estar durmiendo en su casa, de todo, jueces de IFBB, en todo, tío, en lo más alto. Pero jueces, presidentes de IFBB, todo lo más alto. Y ahí me lo explicaba antes y me decía, pues yo, vamos a ver, pues yo decía, a mí una vez, vale, es que no puedo decir nombres porque es un... Sí, no, bueno, lo censuramos. Es un tío muy top, entonces no puedo decir nombres, era un presidente de IFBB, ¿vale? Que, claro, yo iba, él sabía que yo usaba asteroides en mi última competición, yo empecé a tener mucha relación con él después de mi última competición. Y me decía tal, y digo, llevo química, tampoco llevaba tanta, tampoco llevaba mucha química, pero llevaba química. Y me empezó a explicar, y yo le dije, claro, lo dije yo, en YouTube, lo que vendo es que es natural. Por eso, más que nada, es lo que más me sigue a mí la peña, porque es un físico que quiere lograr de manera natural y tal. Vale, bien, perfecto. Y empecé a decir el tío este, pues hostia, si quieres ganar creabilidad, porque fue cuando empecé a hacer vídeos pico de oro, la verdad sobre el fitness, empecé a hacer vídeos. Y el tío este, que a día de hoy sigue siendo presidente de IFBB. Cuando los inicios de la polémica. Pues el tío este me dijo, mira, si quieres quedar de puta madre, compite en culturismo natural. Y le dije, cabrón, me van a pillar, que yo uso esteroides. Y me dijo, pero que te van a pillar. Me dijo, ¿has usado la androlona? Y dije, sí, en mi última condición he usado. Y me dijo, pues espérate un añico. Sí, porque son 14 meses de tiempo de detección. Y me dijo, espérate un añico y no te vas a opinar. Me dijo, me voy a dar opinar, tío, si he usado química. Que no, tal. Y me dijo, puedes usar hormona, insulina, oxandrolona, primovolamina, bueno, me empezó a decir sustancias. Incluso si empezarás a usar lo que es el winstrol oral, que tiene prácticamente tiempo de detección una semana, ya no das. Claro, me dijo, él me dijo a mí, dos o tres meses antes, quitas los inyectables y quitas los horarios. Pero sigues usando insulina. Claro. Cuando llegues a la competición vas a llegar de puta madre y no da zopin. Entonces, él me lo explicó a mí, que no lo hice, ¿sabes por qué no lo hice? Porque quería, no quería, era mucho jaleo, tío, porque tenía que meterme química, pero tenía que... A mí la androlona sí me ha encantado. Porque yo sí me he metido muchos problemas de las articulaciones, el hombro, la lesión que tuve. Entonces, la androlona es una cosa que, al usarla, ya no es que me pusiera más fuerte, sino también que me ayudaba en mi vida diaria. No, pero mejora al final lo que es el agua, por así de estilo, entre las articulaciones lo mejora. Tenía que dejar de usar la androlona, y yo no quería dejar de usarla en ese momento. Y luego, aparte, era un puto lío, porque tres meses antes tenía que dejar la química, y me daba un poco de miedo de finir sin química, aunque él me aseguraba que iba a estar bien, y tal, y dije, ah, esto es un puto lío. Más lío porque tienes que calcularlo, pero si te quieres enmarronar, que es lo que yo siempre he dicho, si te quieres enmarronar, tú quita la sustancia, porque la sustancia que más te van a pillar y la que más tal, la que estás hablando de la androlona, son 14 meses de tiempo de detección. Claro, entonces yo me... Pero hay otras que no tienen tantos meses. No, dos semanas, una semana... Si tú te lo calculas bien, al final son dosis, incluso lo que es la misma testosterona... A mí me hace gracia, tipo, que hay muchísima gente, cuando he hecho los vídeos estos, hay mucha gente que en los comentarios le ponen, no, es que hay un polígrafo, y si les pillan, no sé cuánta pasta, ¿no? Sí, 10 mil, una movida, sí. Vamos a ver, lo primero, no todo el mundo pasa al polígrafo. No. Es decir, a lo mejor hay 10 y cogen a uno. Eso es lo primero. Y lo segundo, el polígrafo no es fiable. Pero el polígrafo no es fiable ni en el tema de un juicio. Ahora mismo no es una prueba legal, es una prueba que puede ser, pero no puede condicionar porque se ha demostrado que simplemente alguien que sepa calcular lo que es su ritmo cardíaco, calculando lo que es el sodio, para el tema de lo que son de las pulsaciones, simplemente lo puede pasar. Mira, cuando yo competía en la Federación de Cultura Imo Natural, solamente se hacía la prueba de orina para saber si habías usado o no usado, y me dijo, hasta este hombre, como yo no quería dejar una alandrona, me dijo, vale, te doy una solución para que no des doping usando una alandrona. Le dije, ¿cuál? Y me dijo, te metes en la uña del dedo, lo que son las pastillas estas de los biberones, para desinfectar los biberones, y cuando meas, echas la pastilla. Y eso va a matar todo lo que tengas de química. Es decir, hay mil trucos, mil trucos. Y también había un medicamento que es inyectable, y te limpia. Y te limpia, o sea, hay mil trampas. Hacen una prueba de orina, por ejemplo, cuando subió un ejercito real, unas historias. Yo invito a Suita a que me lleve a donde quiera, hacerme una prueba de alandsis de sangre, y me juego 3.000 pavos. No te jodas. Y yo ahora mismo estoy mandando cremuterol. Yo me juego contigo 3.000 pavos, o sea, que no doy doping. Es que no voy a dar doping. La única más fiable, por si no miramos el tema de cifras, es cuando te analizas lo que es el tema del pelo. Y también depende de lo largo, porque los residuos se van creando en el tema del pelo, pero si ya te lo cortas y te lo dejas, por ejemplo, a un nivel X, ya al último no lo nota. Entonces, es que por eso ves mucha gente que va a competir y tal. No, justo para el tema de competición, tiene el pelo más corto. O sea, Rafa, o sea, que hay muchos trucos, hay muchos trucos y no es fiable, que no te vendan directamente, que son los únicos métodos fiables, porque hacen 3 métodos. Bueno, Armstrong estuvo ganando 7 tours de Francia, y estuvo trampeando, que llevaba hasta un invento que era con una pera y era una polla de goma. O sea, hablando así poco y mal. Entonces, que vengan ahora que han descubierto y es un puto tour de Francia. Que eso a nivel, claro, por eso te digo, si son 7, 7, y lo pillaron, pues porque mira. Se los quitaron, ¿no? Se los quitaron, ¿no? Sí, se los quitaron, pero no quiso devolver los mayores. Luego se sacó una foto que estaba ahí con los 7 mayores y dijo que los había ganado igual. Todo por culo. Claro, pero si el esfuerzo está ahí. No, si el esfuerzo está ahí, es que eso también es otra cosa que la gente piensa que es milagro. que un tío vaya a la competición te lo tomas y te quedas en el sillón y te pones a ver la tela, comer doritos, no haces una mierda. Siempre, o sea, yo estoy tomando clip muterol y mi objetivo no es competir. Mi objetivo es que no me esfuerzo lo suficiente, pues con esto, pues tengo... Dale un poquito. Tengo ese toquecito, tengo ese toquecito, ese toquecito, pero ya está, pero no por tomar clip muterol me voy a poner como esta gente que hemos nombrado antes, es decir, esta gente que hemos nombrado antes tiene 20 veces mejor físico que yo y estoy tomando clip muterol. No por tomar clip muterol voy a estar como ellos o mejor. Pero aparte porque ya llevan, si cuentas lo que es el tema de la alimentación, de la preparación tal y le metes y es un X. El decir, solo por tomarte eso no vas a llegar así, es correcto, pero que tomarlo es un plus respecto a personas que no lo toman, también, que es lo que no... Me hace gracia la frase de no, pues solo por tomarlo no voy a estar así. Ya, pero sí que si le haces las cosas bien sí que vas a estar muy por encima del resto. Incluso haciendo las cosas mal ya obtienes algo por encima de otra persona. Claro, entonces que vengan con el tema de culturismo tal cual. Lo que sí es bien tío es a partir de los 40 más o menos usar química constantemente. A dosis terapéuticas sí lo veo muy bien porque el hombre a partir de los 40 la testosterona... te empieza a bajar la testosterona. Entonces yo eso lo veo de puta madre, sinceramente. Lo que yo sí, entre comillas, me arrepiento más es de haber usado química cuando era joven. Aunque no me arrepiento porque si no, no me hubiera curado la lesión del hombro. Pero me da rabia haber seguido usando química porque era jovencito y lo que sí me viene es a partir de los 40 por ejemplo usar química. Sí, como tema de terapia. Mira, el otro día había un artículo por ejemplo de Tom Cruise, el actor, utiliza desde hace un montón lo que son terapias de testosterona a dosis bajas, creo que era cada dos semanas lo salió en el reportaje. Y lo utiliza porque para el tema del eje cuando van pasando los años y tú por ejemplo cuando llegas a 17, 18 tienes el tope en 100 luego va bajando. Entonces ya se queda lo que es el nivel bajo y también influye lo que es la degradación tanto muscular, la depresión y te incluye todo. Entonces el hacer lo que son temas porque realmente recordemos que son fármacos que están destinados para uso médico que los usos médicos son para eso, para utilizarlos para eso. Para cuando la persona ya está más o menos jodida. Cuando hay abuso y esa persona está bien. Claro, cuando una persona sana usa esteroides abusando es cuando no se convierte en una persona sana. Cuando no se convierte en una persona sana, claro. Entonces claro, ya partimos de que eso está hecho. Claro, está hecho para eso. Ahí yo sí que lo veo bien. O sea, es que son cosas que tienes y para la competición también lo veo bien para la audición porque se exige y para YouTube también lo veo bien porque el público exige, tú te metes a YouTube y tú no quieres ver un desnutrío haciendo vídeos, tío. Es decir, ¿tú qué quieres ver? Pues un tío entrenando que te cagas. entonces también lo veo bien si es para ganar, si es para tu futuro, ganar dinero, si lo veo bien. Si lo vayas con un fin, pero para ser el más tonto de tu gimnasio yo no lo haría. No, eso no lo haría porque hay mucho que no hacen nada simplemente para ser el más tonto del gimnasio. Yo he visto a gente que ha tomado química por un tubo, que está hecho una mierda. Dice, ¿pero tú qué haces? Que no tomar química te convierte en estar fuerte porque yo he visto a gente tomar el doble de lo que tomaba yo muchísimas veces cuando yo tomaba química y estaban hechos una puta mierda porque estaban jugando porros pero luego por la noche se meten un pinchazo de testosterona y yo no sé, testosterona con buen dedo pero luego se pegaban todo el día por la porros y si no haces la cosa y tú dices, tío, te están inyectando, tío. Por lo menos inviértelo, Ya que has pasado, ¿qué es lo que haces? Sí, hay varios. Sí, sí, impresionante. Hay varios, yo en el tema de mi sector sin nombrar yo he conocido compañeros que simplemente lo que es una efedrina antes de trabajar o simplemente por notarse lo que es la sensación del pan con Winstroll en pastillas simplemente por notarse el pan de que dice guau, es que me noto súper prensado solo por esa sensación y luego el tío ni entrenaba o antes de trabajar simplemente para notarte más eufórico una efedrina No, no lo entiendo ¿Sabes? Son cosas que yo no recomiendo cada uno es libre de lo que quiera pero un poco de un poco de cabeza ¿Te pone muy a tope? No, que lo veas surdo, tío. Es decir, cremuterol sí le veo sentido la efedrina yo tampoco lo veo más fuerte A ver, es que se utiliza hay gente como que lo utiliza para el tema de activar metabolismo A ver, contemos que es un medicamento para broncodilatar que para el tema de asmáticos el uso deportivo que está mal hecho es para el tema de broncodilatar para ejercicios que sean más de carreras de resistencia y tal sí que es más útil gente que se lo toma sustituyendo como tema de cremuterol y tal Te voy a contar una anécdota con la efedrina teníamos que ir bueno, no voy a decir nombres pero íbamos yo y dos chavales más ¿vale? Conocidos en la escuridad fitness bastante conocidos y teníamos que hacer un viaje de 600 kilómetros ¿vale? y no habíamos dormido nada ninguno de los chavales ¿vale? y claro yo tenía recién sacado el carnet desde hace tiempo ¿vale? yo me saqué el carnet con 19 años y tengo ahora a veces 27 y era recién sacado el carnet y dije bueno, yo estoy bien a ver que llevar el coche de Madrid a Barcelona ¿vale? y dije bueno, yo estoy bien yo llevo el coche claro, no se hacía van de mí me van a sacar el carnet una semana antes y dice no, no te pides de Barcelona a Madrid tú eres el comodín tú eres el comodín me decían y bueno, vale y dijeron claro, los demás estaban muertos de sueño los otros dos estaban muertos de sueño esto fue histórico tío y claro uno ya es mayor ¿vale? y su mujer le decía quedaros en casa o dormís mañana salís ya que tengáis tarde aunque tengáis tarde pero mejor que no, que nos vamos ya que no sé qué no sé cuánto hicimos los tabers de comida yo estaba a tope para la dieta ¿no? estaba a tope tabers de comida todo el maletero lleno de comida de tabers de hamburguesas esas hechas que luego me dijeron a mí tú me vas de atrás y te echas a dormir y te despiertas ya en Barcelona y luego para la vuelta y estamos cansados ya lo coges tú y si no estamos cansados lo cogemos nosotros porque tú eres la última opción vale, perfecto y vosotros ¿qué les hacéis? te hacéis muertos de sueños una pastilla de efedrina y media cada uno pastilla y media cada uno y un café para mezclarlo con cafeína y dije vale, de puta madre se lo toman tío me despierto me he echado a dormir tío a las 11 de las 8 a las 12 y me despierto a las 8 de la mañana vale yo dormí 8 horas del tirón me despierto y me llevo conduciendo pero en plan a tope vale pero esto está bien por las 8 horas y digo ¿dónde estamos? estamos ya en Barcelona ¿no? y de repente veo puerta del sol digo si estamos en Madrid mandando vuelta para Madrid no que se habían ido la casa del hombre este su mujer había dicho que durmíamos en su casa estaba aquí vale pues había una gasolera a 200 metros vale se tomaban la pastilla del café le dio tanto sueño tío ¿le dio sueño? sí tío se fueron a la gasolera y estaban a dormir 8 horas estuvimos los 3 durmiendo 8 horas hostia yo me desperté porque claro como noté el coche a conducir yo por eso me desperté y dije coño estamos ya en Barcelona estábamos saliendo tío de Madrid tío pero eso porque están acostumbradísimos no lo sé tío eso porque están acostumbradísimos claro lo vieron muy fácil tomar pastilla y media de claro y dije ¿en serio? si por eso se toma una como mucho tenemos la casa aquí a 100 metros con camas y nos hemos dormido la gasolera ¿en serio? eso fue una nota con efedrina tío ya es porque hostia a ver la efedrina te activa lo que es el sistema nervioso un montón la gente se lo suena pero si ya estás muy acostumbrado es como el tío que toma café yo no me la tomé en ese momento yo tomé el efedrina pero en ese momento me la tomé porque yo iba a estar a dormir pero si echaron a dormir tío a 100 metros a 100 metros de la casa o sea lo que me pasa a mí que con el tema de monstruo estoy tan acostumbrado la gente no te has tomado en 3 o 4 y ya no te haces efecto eso fue una nota buenísima hostia no me te echáis a este efedrina y que te eches a dormir manda coja pero lo peor de todo es que su mujer le dijo tío te lo miras aquí claro a 100 metros en una casa nos dormimos en el coche los tres anda huevos yo no me enteré de nada yo me enteré al día siguiente eso fue una nota con efedrina hostia cosa como Serena como más y la ha habido nunca entendió su hate con el tema ya veis porque hizo lo de lo de las magdalenas he llegado a pensar tío que la comunidad fitness llegaba a ser lo que iba a ser homófobo lo he llegado a pensar tío puede tener alguna connotación lo he llegado a pensar tío porque no tiene sentido el hate que tiene Rafa Martín no lo entiendo es que no hace daño a nadie él hace un show y ya está hizo su show lo que más le cruzaron fue cuando se flipó pero es que también lo tienes que ver con humor tío que es lo que hablaba yo con él con el vídeo de las magdalenas de ganar un kilo de músculo al día pero era broma pero es que la gente se lo toro a la gente la mola de vídeo la gente le va así entonces a ver pues no sé si veo que este vídeo pues yo que te yo todavía pienso que el vídeo es muy largo entonces yo pienso que podemos hacer en dos partes yo pienso que lo que debes hacer tío yo no sé si sigues al canal de 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 En un vídeo, otro vídeo, aunque hagas cuatro o cinco vídeos, pero es que pienso que a la piña le va a cansar menos. En sketch. Sí, yo pienso que sí, porque este vídeo dura, yo creo que una horita, eh. Está en cuarenta minutos. Yo creo que una horita dura. Deberías dividirlo por trozos. A ver, por donde dividimos. Yo creo que va a estar más guay. Vale, voy a hacer lo que es una a otro ahora, o sea, para mezclar. Y luego yo me pillaré algún trozo y lo subiré a mi canal también. Sí, pero va a estar guapo. Entonces nada, si os ha molado el vídeo, pues hombre, suscribiros aquí al canal, os voy a dejar lo que es el canal de Andrés, que también pasaros, que bueno, habrá gente que lo conozca más a él de cuando. Sí, bueno, pero ahora a día de hoy. Has recuperado bastante. Bueno, pues sí, poco a poco. A ver, por lo menos poco a poco. ¿Qué llevas? ¿Llevas un mes? ¿Dos meses? Un mes, un mes y medio. Un mes, está muy bien. Un mes y medio. Cifra positiva. Entonces nada te pone la otra placa. Un mes. Un mes.